El error premeditado implica un posicionamiento jurídico y político, en tanto moral y costumbrista, donde cierto feminismo emprende una historia de la ideología, donde se concibe como un tipo general de comportamiento en el que tales o cuales elementos ideológicos pudieran variar en función de las condiciones demográficas, económicas, sociales, ideológicas y también un conjunto de representaciones científico-religiosas y morales. En realidad el feminismo plantea lo contrario, que no esté relacionado ni con las escalas sociales, ni con las escalas étnicas, es decir, lo plantea desde una sexualidad fucaltiana, donde no opera como una contingencia de relación de fuerzas económicos-sociales, sino de fuerzas morales que son, por tanto, ideológicas. ¿Cuál es la contradicción de este posicionamiento que retrasa y desvirtúa cualquier fuerza de izquierda en el sistema ideológico? Y precisamente que anula toda la teoría marxista, es decir, su condicionamiento y su forma condicionante de esa otredad heterosexual abarca la anulación por expresión de guerra de sexos ante compañeros que somos de izquierda y simplemente por el hecho de ser heterosexuales nos vemos estigmatizados en la razón de que creemos en caudillismos que no son caudillismos basados en el punterismo político ni en la administración vertical de un bipartidismo. Ahora, la supuesta pluralidad política a la cual se accede a través de la pluralidad sexual genera que el enemigo interno sea el que tiene un posicionamiento identitario con una ideología política. Esto es una forma de invertir el rol, introducir al enemigo interno como un amigo y al compañero como un enemigo. Esa activación de inmediato la capitalizaron los medios ligados a Durán Barba, a Piñera y un montón de personajes y cuando yo lo expliqué de forma muy compleja se ve para las mentes chiquitas o pequeñas que no comprendieron los ejemplos que di aprobaron el saqueo y el boicot en mi contra instalando un sistema de demagogia donde se coordinen las acciones como ataques en mi contra constantes detractando, difamando, distorsionando el sentido de mis palabras. Como gesto concluyente de esa situación incluso me han impedido hacer la defensa de la mujer como fuerza política y era lógico que lo hicieran porque sus vínculos y pactos estaban relacionados con personas que han hecho coaliciones con Carrió coaliciones con Prat-Gay coaliciones con un montón de personajes un montón de personajes coaliciones con toda clase de menemistas de dualdistas incluso con burocracias sindicales y demás. Entonces, ese desdibujamiento del posicionamiento ideológico ejercido a través de un feminismo que está empecinado en meter que el que no se vuelve un poco gay o un poco transexual no puede tener la palabra ni el uso de la palabra porque no es minoría generó una mayoría que condiciona precisamente el gesto de la minoría ideológica que es la punta de lanza es decir, cuando Marx empezó a existir él era una minoría era una mosca blanca en medio de miles de filosofías económicas que eran contrarias al posicionamiento de él su crecimiento y su crecimiento exponencial tuvo que ver con que su discurso incluía a todas las marginalidades esta neotransformación del escenario político lo que hace es incluir a todos los sectores burgueses como dominadores de todas las marginalidades a través de un discurso feminista por lo tanto lo que le da el poder a la burguesía hoy son las izquierdas no se lo disputa se lo da y usa como mano de obra operativa a un montón de personajes que encima no tienen la talla ideológica para ocupar medios de comunicación por eso ponía ejemplos como el de Mala Fama el Pepo y otros personajes más que podría citar miles y miles y miles y miles de personajes que si vos los ves están en el mismo estándar comunicacional que Mitre Esmeralda Mitre u otros personajes o sea es la tinelización de la política y lo logra el feminismo que supuestamente era el movimiento tan enemigo de Tinelli ¿no? no hubo un solo cuadro político que pudiera hacer esta lectura de la realidad lo cual determina y demuestra que claramente no tienen ninguna solución ningún camino para construir una izquierda sólida y tampoco aceptan el debate que quiero dar donde quiero explicar que yo quiero mujeres que tengan poder de verdad a través de su ejercicio ideológico y de su posicionamiento de verdad quiero mujeres que estén empoderadas no mujeres que se pleguen al punterismo del poder hoy en día existe un punterismo feminista fíjate vos que curioso como reprodujeron el modelo del que tiene la caja manda a través del feminismo ¿no? y lo reproducen con pata jurídica militar y policial o sea después se preguntan cómo se genera la violencia pero si le están sirviendo en bandeja todo al sistema y a la derecha ¿cómo se va a generar? ¿no? ¿no? ¿no?